Con arma blanca delincuentes intimidaron a una mujer que se encontraba a las afueras de una vivienda en el barrio Villasur y luego de intimidarla le robaron su teléfono y sus pertenencias. Según la versión de la señora Gloria Leida Sánchez, la víctima de este hecho, ella esperaba a su esposo que realizaba la verificación de un trabajo y en cuestión de segundos los motorizados la sorprendieron y la robaron. En ese momento yo me senté en el andén y lo esperé a él como cinco minutos. Él que entra cuando llegaron dos manes armados, o sea con arma blanca, me porcejaron. Yo no me quería dejar quitar el bolso y ahí en el bolso iban todas mis pertenencias, iban mi cédula, mi tarjeta de creer y servir, mi celular y una plata. La mujer asegura que la delincuencia le arrebató varias de sus pertenencias, las cuales con gran esfuerzo había adquirido, por lo que en medio de la impotencia por lo sucedido exigió mayor seguridad a las autoridades. De que uno no arreje la vida porque le hacen un gran daño a uno, porque eso es un arma, eso no es cualquier cosa, eso es un juego lo que ellos están haciendo y no deben de hacer eso con uno, porque uno trabaja para sostenerse el día a día, para que vayan a hacerle una cosa de esas a uno. Asimismo hizo un llamado a la ciudadanía, quien logre dar con el paradero de sus documentos a nombre de Gloria Leida Sánchez, los cuales en el momento son de su prioridad, se comunique en el número de celular 318-304-6564.